Ay Dios mío, otra vez lo mismo, tenés un mensaje de texto Alza las manos las vivas con senos de gozar Alza las manos los vives que les vamos a dar Hola Estoy pasando las mil y una pensando si vas a llamar Estoy pasando las mil y una pensando si vas a inscribir Un mensaje de texto en el que puedas decir Un mensaje de texto en el que puedas decir Que esto no va más, que esto se acabó Que te conseguiste un nuevo novio Que esto no va más, que esto se acabó Que te conseguiste un nuevo novio Estoy pasando las mil y una pensando si vas a llamar Estoy pasando las mil y una pensando si vas a llamar Estoy pasando las mil y una pensando si vas a llamar Alza las manos las vivas con ganas de gozar Alza las manos los vives que les vamos a dar Que esto no va más, que esto se acabó Que esto no va más, que esto se acabó Que te conseguiste un nuevo novio Alza las manos las vivas con ganas de gozar Alza las manos los vives que les vamos a dar Que esto no va más, que esto no va más, que esto se acabó Alza las manos las vivas con ganas de gozar